El telescopio cazador de hoyos negros de la NASA capturó una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. NUSTAR, antes conocido como el telescopio nuclear espectroscópico, ha observado una luz de rayos X emitida cerca de un hoyo negro, producto de la gravedad del hoyo negro supermasivo. La luz está siendo expandida y los investigadores lo vieron todo con un detalle sin precedentes. En esta iniciativa, la corona, la fuente de la luz de los rayos X, que se encuentra cerca del hoyo negro, colapsó recientemente hacia el hoyo y esto se denomina Marcarian 335.